A través de un comunicado oficial, el Real Madrid ha hecho pública la renovación de Luka Modric. El croata quedará vinculado a la entidad blanca hasta 2018, cuatro temporadas en las que el centrocampista espera dar lo mejor de sí mismo. Estoy muy feliz, es un día muy importante para mí. En primer lugar, yo quiero agradecer al club, al presidente Florentino Pérez, por la confianza que le ha dado en mí. Y yo quiero volver a esta confianza, dando lo mejor de mí en los próximos años. Cuando llegué al Real Madrid, para mí fue un sueño de verdad, y en los próximos dos años fue tan agradable para mí aquí. Y me disfruto de cada momento. Me gané, como tú dices, cuatro trofíes, y espero que en el próximo año habrá más. Con la alegría de la renovación, el croata también ha hablado de la Supercopa de España. A pesar de que el resultado de la ida no le convence, espera lograr el título en el Vicente Calderón. Cuando llegué dos años hace, gané la Supercopa. Espero que podamos repetirlo en el viernes en el back de Atlético. Me siento confianza, incluso nuestros resultados de la noche no terminaron mejor para nosotros, pero me siento confianza y espero que podamos ganar ese juego. Modric ha tenido unas palabras de agradecimiento para el club y, por supuesto, también para todo el madridismo, que desde el momento en que llegó ha estado apoyándole. Ah, I can just say thanks, big thanks to them from the first day. I feel loved from them and I'm enjoying playing in front of them every day and I can say that I will give my best to every game for the club and for them to feel proud of me. Gracias, aficion. ¡Hala Madrid! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!